Música Queridas amigas, hoy no tengo mucho de lo que hablar no se me ocurre ningún tema tengo muchas cosas en la cabeza evidentemente relacionadas con el canal Youtube, con Rosaura relacionadas con la nueva edición de Operación Travesti, la edición 6 relacionadas con el espectáculo, con números nuevos con un número que voy a hacer con la Caprichosi luego preparar el tema de la actuación en Barcelona, que vamos a ir a actuar vamos el día 3 pero vamos a una boda y luego volveremos el día 17 de marzo que vamos a estar actuando en una en un festival de danza cerrando el festival en una fiesta y la verdad es que eso pues hay que coger los billetes hay que coger todo pero nada no sé, no sé estoy como inapetente como vaga como a pesar de todo he hecho los vídeos del Youtube que corresponden al día de hoy este es uno de ellos cariño este que veréis hoy lo estoy haciendo hoy mismo evidentemente pero no sé estos días tristes digo tristes porque son días ahora ya está oscuro ya es de noche pero son días en los cuales hay la luz las luces de las farolas estaban encendidas a las 2 y media del mediodía o sea porque no había luz no ha entrado luz en todo el día en esta casa que es súper luminosa no ha entrado luz en todo el día todo el rato lloviendo con frío con desazón cariño no sé a régimen cariño es que a veces es muy duro todo esto nena así que un poco de ánimo yo hacer estos vídeos además pensando que no voy a hablar de nada y de repente estoy viendo que llevo ya 2 minutos más de 2 minutos raja que te baja pues a mí chica me alegra me eleva la autoestima me la alegra me la alegra Gracias.